En este vídeo tutorial vamos a aprender a crear un muro digital para que nuestros alumnos dejen notas de distinto tipo, documentos o vídeos o fotos, texto, etc. a modo de post-it. Y luego incrustaremos dicho mural en nuestra página de Moodle o en cualquier blog o site, etc. Hay distintas aplicaciones para crear este tipo de murales, pero nosotros hemos elegido Wallwisher porque nos parece una herramienta muy sencilla de utilizar y además por todas las características que tiene. Pero antes de pasar al aspecto meramente técnico del uso de la herramienta, vamos a ver qué usos pedagógicos le vamos a poder dar a un mural de este tipo en un curso online. Por ejemplo, al principio de curso podríamos utilizarlo para presentarnos todos los participantes de un curso. Se puede subir una foto y escribir unas líneas sobre nuestra persona o una presentación. También podríamos recoger feedback al final de una unidad, que nos digan las ideas más importantes o resúmenes, etc. También para cualquier tipo podemos lanzar una pregunta y que nos respondan. Otro uso podría ser el decirles que escojan un vídeo en internet sobre el tema que estamos tratando en la unidad y luego que justifiquen la elección. Podríamos hacerles subir el vídeo y luego escribir una pequeña nota sobre la elección. Podemos utilizarlo para hacer cualquier tipo de notas y para planificar eventos. También, por ejemplo, para hacer una lluvia de ideas de cualquier tipo sobre el tema que estemos tratando. Por ejemplo, también se me ocurre al finalizar hacerles leer un texto, por ejemplo, y al finalizar que puedan escribir una frase o que elijan la frase que más les ha llamado la atención del texto o que hagan un breve resumen en un párrafo o no sé, que destaquen la idea principal. En fin, como veis, tiene muchísimos usos didácticos una aplicación de este tipo. Vamos a crear entonces el muro. Iremos a la página wallwisher.com y nos daremos de alta. Una vez que estemos dentro, le daremos a crear un muro o si no a este signo, que van al mismo sitio, y estamos ya creando nuestro muro. Le daremos un título y si queremos escribiremos la descripción. También le podemos poner una foto, por ejemplo, que identifique el muro en cuestión. Como veis, tenemos aquí el menú. La segunda posibilidad es ponerle un fondo, le pongo este oscurillo, y luego podemos elegir la privacidad. Si todo el mundo lo puede ver, si lo pueden comentar también, si pueden escribir en el muro y también si queremos moderar antes de que nadie publique. En cuanto a las direcciones, aquí vemos la dirección, la URL del muro, pero también podemos ponerle, nosotros podemos elegir un título, un nombre, para que la dirección sea más corta. Le podemos dar otro nombre y luego podemos borrarlo. El caso es que una vez que hemos creado el muro, no tenemos más que ir al mismo y hacer un doble clic. Así nos da la posibilidad de escribir nuestro nombre y escribir lo que queramos. Hola, soy vuestra profesora, por ejemplo. Y podemos añadir una foto, una imagen, un vídeo, un mapa, una presentación de PowerPoint. Lo único que necesitamos es la dirección URL. También podemos subir un documento de nuestro ordenador o grabar una imagen o poner una imagen desde nuestra webcam. Así, por ejemplo, si vamos a YouTube, cogemos un vídeo, vemos la dirección, la copiamos, vamos al muro y pegamos la dirección. Ya tenemos, solamente con hacer eso, ya tenemos el vídeo en nuestro muro. Hacemos un doble clic, por ejemplo, otro alumno podría insertar una presentación de PowerPoint. Aquí copiamos la dirección de la presentación. Vamos a nuestro muro, puede escribir algo y copiar lo que es la dirección de la presentación y ya lo tenemos ahí. Vamos a hacer otro ejemplo con una página web, por ejemplo. copiaríamos la dirección de la página web, iríamos al muro y lo mismo. Por ejemplo, otro alumno puede ir y copiar la página web. Como hemos visto, es un proceso muy, muy sencillo. Ahora nos interesa que todo esto que tenemos aquí, para que los alumnos puedan hacerlo de una manera sencilla, podemos ir a nuestro muro y le damos al botón de compartir y aquí encontramos un código HTML que copiaremos en nuestra página web del curso de Moodle, por ejemplo, en un blog o en un site o en cualquier otro tipo de página web. Iremos a nuestro curso, agregamos una página web, prueba mural, ponemos la descripción y luego, atención, que no debemos copiar aquí el código HTML, sino dándole a la tabulación HTML, ahí sí. Pegamos el código y ya vemos que es el 100% cogerá de ancho y luego, si queremos hacerlo más largo, no tenemos más que cambiar manualmente lo que nosotros queramos. Así le damos a guardar cambios sin mostrar y veremos que en cuanto se refresque la página, aparece el muro con todo lo que tenemos. Así el alumno que venga no tiene más que entrar en nuestra página, hacer doble clic y el mismo procedimiento que hemos utilizado. Nos queda aquí mismo en nuestra página de Moodle todas las opciones del menú del muro y con lo cual podemos modificarlo, podemos hacer todo lo que queramos. Y esto es todo.